Ha sido una experiencia muy linda, muy gratificante. Durante tres meses, con un grupo de alumnos, hemos transitado todas las etapas que tienen que ver con la composición en letra y música de una canción. Todos los martes, aproximadamente, hemos tenido 10 o 12 encuentros, desde el momento más inspirador, más creativo, desde la intimidad del autor o el compositor, hasta llevar toda esa producción a un equipo, a un grupo, donde cada uno se ha involucrado en la canción del otro. Y ahora estamos en la etapa final, esta es la última parte, que consiste en presentar estas producciones, que han sido fruto del taller, también a través de un trabajo grupal. Es decir, todos vamos a acompañar la canción de cada uno. Justamente, ¿cómo fue ese trabajo, esos encuentros que se realizaron hasta llegar hoy a estas producciones que se van a mostrar? Bueno, fue a través de un plan, digamos, un programa que yo puse en práctica, en el cual fui impartiendo herramientas, recursos, que tienen que ver tanto con lo literario como con lo musical, como guías para que cada alumno fuera produciendo lo que finalmente es una canción. Y en estas etapas, digamos, entre cada encuentro, que fue todos los martes al mediodía, en esa semana yo les daba una tarea para que la fueran trabajando cada uno individualmente y después en el encuentro de taller íbamos viendo, digamos, la producción de cada uno en forma grupal. Así que, bueno, ha sido una experiencia muy linda porque se ha combinado, digamos, el trabajo individual con el trabajo en equipo. ¿Y hubo alguna temática o algún concepto que guió las canciones que se crearon? No, las temáticas las fueron eligiendo cada alumno en particular, cada uno produjo un texto, una letra, y luego fuimos trabajando la musicalización de ese texto, pero la temática es libre.